Bueno, buenas tardes chavales, soy Kios, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales Y el día de hoy continuamos donde lo dejamos justo en el episodio anterior Que si recordáis bien, estábamos aquí, tuve que reiniciar Voy a huir de la batalla, vale No quiero perder a nadie porque nos vamos a huir de este condado Nos vamos a ir de este condado, ue, ¿por qué va tan petado? Nos vamos a ir de este condado, tira para acá Porque estamos en un condado que no nos corresponde ahora mismo, digamos Tenemos que ir a otro primero, que tiene niveles más asequibles A lo que necesitamos ahora Vale, entonces, podemos cocinar Bueno, hacemos esto Comida tenemos, sí, comida tenemos de sobra Venga, pues vamos a hacer esto también Y ahora Vamos a ver Pum, pum, pum Pum, pum, pum Sesenta y seis Setenta y cuatro Setenta por ciento de peligro, madre de Dios Vamos a tener hasta suerte Madre de Dios, qué suerte acabamos de tener A ver este Vale Bien, está bien, está bien Eso, este tiene que Sacar un rasgo Que no me acuerdo cuál es Pero bueno Y con eso ya Podríamos Ir a O sea, ir a ningún lado Podríamos Creo que tenemos que ir aquí Sí, creo que es aquí Tenemos que ir Que se va desde aquí Tenemos que ir a Al Urdren o algo así Eso, ya podríamos ir Consiguiendo los Prisioneros que se unan a nosotros Vale A ver O sea que llevo tiempo sin subir Vídeo chicos De hecho Antes que este He subido uno de Mountain Blade Qué pasa Que no he podido Dónde estoy No he podido subir antes Porque he tenido problemas de internet Y no podía grabar Mountain Blade Porque tenía miedo De que se me perdiesen los datos Básicamente Entonces Pues Es lo que hay Tenemos esto Porque esto está Madre de Dios Este condado Madre de Dios Este condado Vale Vamos a ir recogiendo Estas cosas Esto si es la cárcel Vamos a ir a la cárcel Sí, sí, sí Vamos a la cárcel Vamos a la cárcel Ah, no No tengo dinero No tengo dinero Vale Pues mira Ya sabemos dónde está la cárcel Sí, vamos a ir recogiendo Materiales Que nos van a venir Muy bien De hecho No voy a subir Sé que Estoy siendo súper irregular Tuve una época Que subía video todos los días Ahora Pues no Es lo que hay De todas formas Voy a tardar en volver A ser así de regular Porque Me voy a Te voy a decir Me voy a mudar No, no me voy a mudar Voy a seguir en la misma casa Pero me voy a mudar De habitación Entonces Vamos a entrar Vamos a hacer una arena Entonces pues Voy a andar Pues que no voy a poder Hacer gran cosa Creo que era con esto Lo que tenía que hablar Es que Nada Fuera 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 Entonces pues bueno Hasta que no esté Todo ya Arreglado Ah mira Vamos a por estos Uh, qué bien Sí, sí Vamos a por estos Que nos pilla de pasada Hasta que no esté ya instalado No va a haber una regularidad Dicho esto Eh Esto lo podía haber explicado En el video anterior Pero como esto lo estoy grabando Antes que El video Que he subido Anteriormente Pues lo explico ahora Es un Es un jaleo Esto de la hostia Eh Dicho esto Aparte de Lo que estáis viendo ahora Que es Mountain Blade Y War Tales Eh Voy a empezar a subir No sé No sé con qué frecuencia Si Un video al día Un video cada dos días Cada tres Cada cuatro A la semana No lo sé No sé la frecuencia Con lo que lo haré Pero Eh Sí que voy a empezar a subir Eh Vídeos de Eh PlayStation VR Empezaré Posiblemente Con El Con el Horizon No tengo más pan No tengo más pan Posiblemente con el Horizon Tengo varios juegos Así que oye No se encuentra bien A ver Si mis padres Pudieran verme ahora Este Un puntito de habilidad Vale Y este Nada Tardará unos días Joder No termino de explicar nada Es que soy Soy un desgraciado Tío Empiezo a hablar Y como no sé lo que te voy a decir Me quedo Callado Empezaré con el Con el Horizon Call of the Mountain Que bueno Todavía no me lo he pasado Pero bueno Ahí le estoy jugando Un poquito a poco También Tengo varios juegos Entonces pues Iré subiendo Juegitos de Eh Realidad virtual No sé con qué frecuencia Porque sí que es cierto Que cuando juego Me mareo un poco Entonces van a ser Vídeos más cortos Eso sí es verdad Que serán vídeos De media horita O así Pero bueno Esto ya lo explicaré Mejor más adelante Porque ahora de momento No lo puedo grabar Vale Durante el descanso Tenemos que pagar 287 Vale Pues mira Vamos a ir para acá Y eso chicos Vamos a ver si este es el Condado al que tenemos que ir Uh Vale Tenemos que matar a estos Volver Para cobrar Y ya después Vamos a ir por aquí El antiguo serradero Sí ya lo tenía Mira por aquí Emboscada Son 350 Porque tengo que pagar El peaje Ah no 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 Está dentro Esto digamos Que la provincia Esta provincia La siguiente Está dentro del mismo Entonces no es necesario Vale Creo que tengo Para dar Creo que tengo Vale 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 Vamos a por este Vale Vale Y ahora Este Pues vas a venir A por este También Y un ataque aquí Poma Un poquito de Sangrado Nunca está de más Vale Uy Claro Que es que estoy Sin armadura Uff Primer disparo Es una locura El primer disparo Necesito Algo Que después Me permita Volver a atacar Con él Vamos Mira Vamos a ir a tanquear A este Al celote Después matamos A este El siguiente turno Vale Vale Se va a quemar Él también Ah no Todavía no Ahora matamos A este Con este Vale Perfecto Perfecto Vamos a dar Ovación Para que tengan Eh Contraataques Y ahora Mira Te he visto No 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 Te he visto Que te toca Atacar a ti Así que te hago eso Vale 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 Mira Vente aquí No Vente aquí Uno menos Vale Vente aquí Vale Vale Sí Que huyan Uh Esa armadura Tenía muy buena Pinta A ver Donde está Es armadura Pesada ¿Quién puede llevar Pesada? Estamos Uno de siempre Este Es mejor La que tiene Es mejor La que tiene Sí Armadura Menos 15 Menos 15 Pues Va a vender Vale A ver Sí Y sí ¿Cuántos tengo? Unos cuantos Creo yo Vale Vale Pues mira Todo lo que hemos Hecho En un momentín Suben esto 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 Y esto Vale Tenemos que volver a Marheim O es que justo ahora He estado mirando y dicho Coño Tío Joder A mí Estoy nivel 6 7 El que más Creo que es nivel 7 Que es este 7 7 7 7 7 Pero aquí ya 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 Hostia Nivel 8 Ah claro Vale Vamos a ver La forja Colócame esto Vendeme esto Esto me lo voy a guardar Para Aquella misión De la universidad Paso fronterizo Reparamos Todo Vale Abandonar Ahora Vamos A la taberna Hablamos aquí Abandonamos Y de momento No voy a coger a nadie Lo cojo En la siguiente zona Y tengo comida Pero Vamos a coger algo De comida Voy a coger solo eso Bueno y esto Venga Vale Ostias No tengo carga Suficiente Vale pues mira Vamos a coger Aquí Y vamos a dejar Ah joder Que está aquí Vamos a dejar Esto Vamos a dejar Esto Y Y que más Podemos dejar Esto Venga Pues ya está Vale 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 Tenemos ya Peso Nos vamos No He dicho que Nos vamos Y ahora si Vamos para la siguiente zona Chicos Espero que sea esta Espero que sea esta La que tengo que ir Y así me muevo Bastante más rápido Las cosas como son De Haraj Pero claro Aquí no había Pasos fronterizos ¿No? A Drombats No hay que ir A ver Dejadme mirar Un momento A ver Si Drombats Es el último Tengo que ir A Lúder A ver Provincia De Lúder A ver A ver A ver Vamos a ir yendo Para Haraj De mientras ¿Cómo? Pone Encontrarse a la región De Lúder Saliendo de la provincia De Bertrus Hacia el noreste Más allá O sea Que estaba yendo A donde tenía que ir Porque esto es Drombats Rosenberg Vale Esta es la arena O sea que sí Que es aquí Donde tengo que ir Vale Simplemente Son batallas Un poco más Difíciles Vale 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 Venga Pues vamos a volver Voy a ir Perdón por esto Pero Vamos a descansar Están estornudando Lo siento Vamos a ver Este porque está malo Bueno Ahora lo Lo curamos Vale Aquí hacemos Todo lo que podamos Vale Tú Un cólico Reaprendiz Venga Perfecto Vamos a pagarles Y vamos a meter Aquí Un poquito De tal Setenta y Cuatro Vale Vale De momento Nada Eso Pues sí Tenemos que ir Para allá Chicos Pues mira Lo podría haber mirado Antes La verdad Pero No veo yo Que eso se llame Lurden ¿Sabes? O ludren Osos 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 Son el mejor Animal del juego Sin ningún tipo De duda Vamos a por osos Vale Mira Pues tú Te vas a ir a Por Este Aquí Vale Vamos a ver Si capturamos A los A los Tres Vale Tú te vas a venir Aquí Vas a atacar Aquí Vas a atacar Aquí Y te vas a ir ¿A dónde? Aquí Vale Tú Te me vienes aquí 62 Venga No No Oh sí Qué bien No Lo siento Pero Necesito Osos Necesito Osos Si Ponte aquí Ponte aquí Aunque no Ataque Los dos Necesito Sitio Para Que Después Se puede Venir aquí Alguien Y Poder Capturarlo Perfecto Perfecto Joder No va a llegar Nadie Tío En este Turno Vale Pues No llega nadie Tío Qué rabia Qué rabia Te quedas aquí Tú Tú Te pones aquí Vale Este Lo capturamos 100% Ya Claro Lo voy a dejar así Voy a pasar Con Todos Bueno Este Si es Primer Disparo Vamos a ir Aquí Para bajarle un poquitín Bueno Ahí no era Primer Disparo Tío ¿Por qué no era Primer Disparo? Bueno Igual Este Eso es Y ahora con este Venimos aquí Capturamos a este Y con los otros Pues capturamos a los otros Vale Captura 100% Perfecto Vale 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 53 Pues mira Pum Y ahora sí Me da igual 68 Capturado Hemos capturado Tres osos Madre de Dios Madre De Dios Es una locura esto Tres osos más Los cuales tenemos Para subirles de nivel Perfecto Vale Te vamos a poner Cruñido intimidante Vale Ahora tú Más de lo mismo Y ahora tú Más de lo mismo Perfecto Oh y subo yo de nivel Let's go Vale Mientras No tenga armadura Tendrás brutalidad Es inmune Borraje Veneno Que madura Let's go Let's go Madre de Dios Eh Curar Perfecto Y curar Perfecto Oye Pues muy bien Muy 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 bien Ahora la comida Sube una barbaridad Pero Merece la pena Merece Mucho la pena Provincia de Vertus A ver Tiene sentido Que en verdad Sea aquí Sabes Por el tema De Lo del asesinato Y tal Que bueno Es como que Te mete una historia Guapa Sabes Venga Pasa para acá Tenemos 121 Tenemos que hacer Misiones Pero ya Tenemos 584 Influencias Eso está muy bien Provincia de Grimmel Reino de Gossenberg Eso es la cárcel Vemos por aquí Que por aquí Había Eh Unos de Un par de misiones Por aquí fuera Venga Vamos a A descansar Antes de que Nos lo pidan Pilla esto Pilla esto Pilla esto Pilla esto ¿Por qué? ¿Quién es borracho? ¿Quién es borracho? ¿Quién es borracho? Hostias Hostia Cuando eso sea borracho Me A mí me Me mata La verdad Quiero tener A todos Bien juntitos Pero aquí Pero aquí No Mira Mira Que Hagan lo que quiera He descansado ¿He descansado ya? No 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 Por el puto borracho Que me había puesto a mirar Quién era 110 horas de comida Hoy va Madre del hombre Hermoso 110 Tú Pony Hijo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pony A ver Hay que hacer Hacienda Get Dep Ap Bueno Mira Aquí está Mira Eso No me interesa Ahora Voy a entrar Aquí A ver La elección es simple O entregar la madera que compró la iglesia de Crosenberg O abusarlo de pie Para ninguna de las cosas Si no me permiten que les empiezo a mi prensa Te pagare los mismos pagos que mis guardias Vale Uy, esos están aquí lejitos Vale, este lo podemos poner aquí Este aquí Este aquí Este lo vamos a poner aquí Este está bien ahí Y este lo voy a poner aquí Porque como tiene primer disparo Pero bueno, le vamos a mover Aquí Vamos a atacar a este Vale, una buena hemorragia Y nos vamos para atrás Vienes aquí, ¿verdad? Vale Uy, 29 Pegan, eh Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Vale, el siguiente ¿Quién es? Ah, vale, sí, es este Vale, vale, vale Eh, pues vamos a venir Aquí Y ahora te me pones aquí Y le pegas tú, hostia Vale, perfecto Perfecto He movido el micro Igual se ha escuchado un poquitín mal, eh Pero Vale Vale El ciudadano este No va a durar nada Vamos a ir Intentando matar a este Que mira Vamos a venir aquí Pum Y pum Y ahora lo vamos a poner Aquí Buen golpe Sí, señor Vale Venta aquí Le hacemos bastante De hecho Pensé que le iba a hacer Bastante menos Vale ¿Dónde vas? Sacerdotisa ¿Qué hace? ¿Qué hace la sacerdotisa? Vale Vale Yo ahora con el oso Le meto el Para que me Me focusea a mí Y ya está Vamos a ver Eso es tú Conmigo Ahí está Vale Y ahora Vente aquí Hemorragia Y te vas Para atrás ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre de Dios Por eso te vienes aquí Rodeado de enemigos Vale Muy bien Buena elección Por tu parte Amigo Contraataque Para todos Vale Con este ¿Quién es el siguiente? Vale Pues tu flecha Me parece a mí que Oh Vale Tú vente a este Sí, eso es Muy bien La criticazo Vaya criticazo Chaval Este es uno de los Que acabamos de conseguir Una de cuatro Vente aquí Que lo vamos a matar Ya al líder Aunque no es líder Como tal Tiene bastante vida No, también es verdad Que ese es de los Peores que tengo Vale Vale Hostia Pegan bastante Estos Los Los miembros del equipo Son una barbaridad Bueno Espérate Que puedo preparar Aquí una Curiosísima Acércate un poco Más Joderos Vale Y si yo ahora Me pongo Aquí Hago así ¿Atacas a este? Ah No Vale Pues lo siento Supongo Vale Uno menos Let's go Vale Vente aquí Le metemos Fragilidad Y once Bueno Un poco nie La verdad Espera a tu compañero Si lo estás deseando Como hacen cinco de año Que locura Que locura Ah Protégete detrás Diecisiete Vale Vale Si Vamos a por este Hostia 50 tú Madre de dios Ponte aquí Vale Tú ¿Dónde vas? A por Estratega Vale Joder lo que pega La estratega Chaval Madre de dios Vale Pues mira Te vas a venir Aquí Eso es Y ahora dime Que llegas Si llegas Si Vale Dos menos Tenemos que ir Con este oso Aquí O con este Me da igual Uno que otro Vendo aquí Ahí está Y te le quedas Tú Es que no sé Qué coño Haces ahí En mitad Tío Menos mal Que lo he visto Y que llevo Porque es que Si nos vienen A por este Le matan Literal Eh Quítate Coño Vale Pega Estos Y vale Te quedas Aquí Vale Ahí cae Un rayo Vale Eh 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 Vamos a ver Si matamos A este Vale 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 Perfecto Y no podemos atacar Más Así que Buah Este que bien Está colocado Aquí Eh Eh Pues tú Si le matas Tú Si Vale Vale Vente aquí Oh Buen crítico Tengo que quitar Estos de aquí Ya Vamos a ver Vale 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 Hacemos esto Y nos vamos Aquí ¿Tienes contraataque? Si Ha fallado Ah no Ah si Ha sido El sangrado Vale Pues vente aquí Mátale Perfecto Vente aquí Y un pasito Para atrás Para por si acaso Vale Este se muere ya Con el No se muere ya Derectamente Aunque se moría Con el sangrado Pero bueno Vale Ponte aquí Vale Pero de alejarte Para pegar Que Uh 58 Que bien Vale 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 Bien Ataque doble Vale Se les muere El líder Perfecto Vale Vale Me quedan seis Está acabada Ya la La batalla En verdad A ver Punto aquí Vale Vale Derramamiento De sangre Vale Vale Quedan cinco Este me va a tocar Los huevos Más que nada Porque se está yendo A tomar por culo Y me va a tocar Los huevos Casi me hago Madre de dios Pum 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 ¿Dónde vas a venir? ¿Aquí? Aquí Te pones ahí Y tú te vienes aquí Y te pones ahí Este nada Este le vamos a dejar pasar Bueno Algo le hago Yo que sé Vale Pues de nada Ya Vale Vamos a atacar aquí ¿Verdad? ¿Aquí? Aquí Vale ¡Uy! ¡Julius! Que te matan Amigo Vale Una nueva ronda Vamos a acabar Con esto primero Ha fallado Pero ¿Cómo has fallado? Desgraciado Por el desvanecimiento Supongo Vale Vale Críticas Perfecto Vale Vale Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Bueno Perfecto Que nos viene bastante bien No lo voy a llevar No me va a darse la pena No me va a darse la pena Vale Vale Pues vamos ahora para acá Este se supone que le puedo hacer ¿No? Se supone que Que está dentro del nivel Porque está en verde Más que nada Vale Vamos a hacer una cosa Este que no tiene nada Venga Y otra Y otra 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 Vale 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 Se supone que voy a poder Se supone A ver, por eso tengo otros ojos de mierda ahora mismo Que me dan más igual Si, hombre Pero me faltaba todo ahí en mitad Vale Tú eres el primero Vale Y el líder está aquí Vale Vamos a ir poniendo a los osos Con los que van a atacar ahora Y ya está Vale, no me quita nada Qué bien Bien, bien, bien Esta aguanta Oye, ya no Al final me ha quitado casi 100 Vale Y tú Si te vienes aquí Creo que Puedes atacar a los dos ¿Verdad? No Y no puedes atacar a nadie Porque si es un normal Let's go Buen turno Eras tú El que atacaba a los dos Joder Míralo Vale Vale 36 Hostias 107 Me ha quitado un total Bueno, vamos a ir a matar a este ¿Todo por quién vas ahí? Vale Por clebres Me da un poco igual Sí, sí Tú sigues atacándome Si me viene muy bien Ah Y otra que te pego aquí Venga Y emborragia Venga A por el oso Vale No pasa nada No pasa nada Ahora atacamos con el oso Y encima este la metí a emborragia Eso me jode un poco Pero bueno Y ahora vente para acá Vale 34 Me ha quitado bastante Ese contraataque me ha matado Ese contraataque me ha matado Vale Igual se muere la puerca Por lo que sea Igual se muere Vale Los animales están sufriendo mucho Espera Teletanqueo con este Vale 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 Espérate Espérate Vale Vale Vente tú aquí Buen golpe Oh Se murió la puerca Dominante Vale Y vale Vete viniendo para acá Tu vente aquí Vale Y tú aquí Bueno, aquí y atacas Vale Y tú te vienes aquí Y pegas a este solo Vale, 12 12 y hemorragia Muy importante la hemorragia Muy importante la hemorragia Vale, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Pues lo vamos a hacer así Vale Que ataque este ya me viene muy bien Porque puedo poner a estos alrededor Sin que les mate O sea, sin que les ataque Vente aquí Vale Vamos a matar a este Yo creo Sí Y ahora Pues vente aquí Porque con este quiero venirme aquí No puedo Me le mata No, se queda moribundo Solo Vale Vale Vente aquí Este Qué mal, ¿eh? Le metemos veneno ya Yo creo No Y mueno al veneno Let's go Vale Bien Esto es lo que quería Bien No sé Me está yendo un poco el vídeo hoy Pero bueno Happens 18 18 de crítico Let's go Cuenta aquí A ver si se mueve Vale No te preocupes Que voy contigo Contigo O con este No te preocupes Que de aquí ya no te mueves De aquí ya no te mueves Vale Ponte aquí Joder Es que Qué rango tiene la virgen Encima Para quitarle Diez Solo Este hay que Quitarle de aquí Instantáneamente Vale Vente aquí Y vente aquí Vale 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 Otro que matamos Qué tonto soy, tío Qué tonto soy Pues nada Ahora sí Voy a quitar este Que tiene menos vida Ahí está Uh Le dio Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Tira para acá Tira para acá Tú Vale Vale Le podía haber matado Pero bueno Vente para acá Tú también A ver Vamos a intentar Matar a estos Vale Vale A ver Ahí no Vente aquí Lo que pega tú Ya te me pones aquí Ahora Con este Me vienes aquí Y ahora A este Te le matas Vale 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 Y ahora Te apartas Y dejas de molestar Vale 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 Te pones aquí Vale Vale Y lo mismo Te me apartas Tienes 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 Más vida Le cambiamos El focus Vale Y muerto Y quien queda Nos queda Este Y el líder Huyo un poquito Moribundo Moribundo No 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 Vale Se lo acerco Al oso Al oso Al oso Al oso Al oso Se lo acerco Al oso Vaya triunfada Vaya triunfada Vale 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 Solo queda 21 Este Nada Y este Nada Este ya Tardará Más o menos Pero Vale Lo primero Y más importante Este fuera Vale Vale Contraetaque No tengo Contraetaque Pues nada Voy a pasar A todos Hasta que Les vuelva a tocar Aquellos Porque no llega Ninguno Tú vas a venir Aquí Y me vas a curar A este Por lo menos No vas a hacer Algo Quintech ¿Para qué? Guida 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 Lami Madre de Dios A tu di que solo hemos perdido A la puerca, eh Que no está tan mal A la puerca Tarda más en atacar el tío, tú Va, se queda moribundo Pero se muere este Ahí está A ver, se ha quedado Todo, porque este le puede venir Muy bien a este Pierdo 3 de golpe crítico Pero gano de alcance Y bastante armadura Toma, mira Es que te lo voy a poner, hombre Hasta que resulta efecto Ahí está Ahí está Perfecto Por favor Gracias Si me llegan a venir a por mí Esos osos ahora Me matan O sea, esos lobos Vale Vale Tenemos aquí Esto Vale Vamos a ir a la forja Esto parece que tiene Un objeto extraño ¿No? Especial o algo Por eso brilla así ¿No? Vale Te voy a vender Te vendo esto, te vendo esto, te vendo esto Te vendo esto Te vendo esto La había estado guardando Pero por culo Te vendo esto, te vendo esto Repárame todo Y abandonar Vale Esta vamos a aceptar Y la plaga de ratas Más de lo mismo Vamos a hablar Vamos a hablar con el informante Vale Vale Una espada Es que es nivel 5 Vale Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí No hemos hecho gran cosa La verdad Pero bueno Hemos vuelto para atrás Pero me he dado cuenta Que tenía color plate Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Desarrollad sin darle like Favorito Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós